Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, una Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Con mi corazón en manos Sé que sólo Tú puedes Saciarlo Si tan sólo Tu mano Me tocará Hoy vengo a ti Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Con mi corazón en manos Sé que sólo Tú puedes Saciarlo Si tan solo Tu mano me tocará Tú eres refugio Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Maestro, dócame Sentir tus brazos Hoy en mí Maestro, dócame Sin dejar huellas Del ayer Tócame No importa tu enfermedad No importa tu necesidad El maestro está aquí Si tú tan solo le anhelas Él tocará tu vida Oh, dile, maestro, toca Jesús Tú eres refugio Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Dile Maestro, dócame Sentir tus brazos Hoy en mí Maestro, dócame Sin dejar huellas Sin dejar huellas Del ayer Maestro, dócame Sentir tus brazos 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 Hoy en mí Maestro, dócame Tócame, sin dejar huellas del ayer, tócame, tócame, tócame. Tu palabra alumbra mi camino, tu promesa me da seguridad. Tu consuelo le da aliento a mi vida, tu perdón me da la libertad. Cantaré contando tus grandezas y diré cuán grande es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios, grande es él. Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios, grande es él. Yo le alabaré por sus grandes maravillas, yo le serviré por su infinito amor. Tu palabra alumbra mi camino, tu promesa me da seguridad. Tu consuelo le da aliento a mi vida. Tu perdón me da la libertad. Cantaré contando tus grandezas y diré cuán grande es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios, grande es él. Yo le alabaré por sus grandes maravillas, yo le serviré por su infinito amor. Yo le alabaré por sus grandes maravillas, yo le alabaré por sus grandes maravillas, yo le alabaré por sus grandes maravillas. Yo le alabaré por sus grandes maravillas, yo le alabaré por sus grandes maravillas, yo le alabaré por sus grandes maravillas. Yo le alabaré por sus grandes maravillas, yo le alabaré por sus grandes maravillas. Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios. Oh, quiero más y más de ti Oh, quiero más y más de ti Ven y lléname Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios Tu Santo Espíritu está sobre mí Para anunciar las buenas nuevas Dar libertad a los cautelos Y sanidad a los heridos Oh, quiero más y más de ti Oh, quiero más y más de ti Ven y lléname De ti, Espíritu de Dios Ven y lléname Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios Ven y lléname Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios El Espíritu Santo de Dios Sopla, Espíritu Anhelamos más como un viento Regresió inundanos Sopla, 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 Sopla Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios Sopla, 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 Sopla Sopla, 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 Sopla Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven y lléname De Ti Espíritu de Dios Ven y lléname Ven Yo me vacío, amor Y me doy Como un viento El profeta Abacú clamó a Dios diciendo, aviva Tu obra, Tu poder en medio de los tiempos. Este es el tiempo de la lluvia, de la lluvia temprana. Pero de la lluvia tardía Así que clama hoy, clama, clama Nunca será suficiente Necesitamos más Aquí está el Espíritu Santo Y donde Él está hay libertad, libertad, libertad. Si Tú puedes comenzar a clamar, a saltar, a gritar, vamos. Es tanta libertad que el mundo no da, pero nos la da por completo. Son tan espíritu Son tan espíritu Anhelamos 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 La gran celebración a Jesús Las trompetas, los banderos, las alabanzas se preparan para ti Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor Todo tu pueblo ha venido a gozarse hoy en tu presencia Jesús Los reclamos, las voces, los corazones se preparan para ti Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor ¡Levanta tu grito de jubilá! Cristo es mi fiesta ¡Oh, oh! ¡Todo tu pueblo ha venido a gozarse hoy en tu presencia Jesús Los reclavos, las voces, los corazones se preparan para ti Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando y un gozo tan santo en la presencia del Señor ¡Vamos allá! ¡A la hora! Si tienes una fiesta, levanta tu grito de júbilo Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando y un gozo tan santo en la presencia del Señor ¡Dilo! Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando y un gozo tan santo en la presencia del Señor Y aunque no sienta nada, aunque no tenga emoción La palabra de Dios nos enseña a alabar al Señor Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando y un gozo tan santo en la presencia del Señor Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando y un gozo tan santo en la presencia del Señor Una fiesta, es una fiesta Algo grande, algo digno Haremos en Dios Haremos en Dios Lo imposible Grandes prodigios Haremos en Dios Haremos en Dios Haremos en Dios Procesas, procesas, procesas Solo en Dios Haremos en Dios Procesas, procesas En su nombre En su nombre Algo grande, algo digno Haremos en Dios Haremos en Dios Haremos en Dios Lo imposible Grandes prodigios Haremos en Dios Haremos en Dios Haremos en Dios Haremos en Dios Su brazo fuerte sobre mí Su diestra se exalta aquí En Dios Haremos en Dios Haremos en Dios Procesas, procesas Todo es posible Tú lo prometiste De mi yo era, fuerte ahora soy Las aguas no me ahogarán, el fuego no me quemará Proezas yo haré En Dios haremos Proezas, proezas Solo en Dios haremos Proezas, proezas En su nombre En su nombre No es el rey de gloria Rendimos hoy nuestras coronas El universo te adora Te damos la honra Y te damos la gloria Digno es el rey de gloria Prendimos hoy nuestras coronas El universo te adora Te damos la gloria La gloria Oh rey de reyes Eres tú Solo tú ¿Quién como tú? Cordero de Dios Todo el pecado Todo el pecado del mundo quitó Que como tú Que como tú Hijo de Dios Que con su sangre El precio pagó El precio pagó Oh santo Santo eres Señor Santo eres Señor Santo eres Señor Vestido estás de gloria Vestido estás de gloria De esplendor De esplendor Rey de esplendor Rey de majestad Rey de majestad Eres el precio Eres el precio Eres el precio Que si vendrá ¿Quién como tú? Cordero de Dios Que todo el pecado Del mundo quitó ¿Quién como tú? Hijo de Dios Que con su sangre El precio pagó ¡Oh, oh, oh! Vengan todos, adoremos con la alegría a nuestro Señor Todos juntos levantando en alto el poderoso nombre de Jesús El cielo canta a voz, la tierra grita hoy Todos unidos, adorando a nuestro Salvador y Rey Tienda en la tierra cuando adoramos El poderoso nombre de Jesús Vengan todos, adoremos con gran alegría a nuestro Señor Todos juntos levantando en alto el poderoso nombre de Jesús El cielo canta a voz, la tierra grita hoy Todos unidos, adorando a nuestro Salvador y Rey Tienda en la tierra cuando adoramos El poderoso nombre de Jesús Abre las palmas hacia arriba Escuche Los cielos se estremecen Tiembla la tierra Al adorarte Al adorarte Los cielos se estremecen Tiembla la tierra Al adorarte Al adorarte Al adorarte Al adorarte En la tierra En la tierra Cuando adorarte En la tierra El poderoso nombre de Jesús Al adorarte El poderoso nombre de Jesús Al adorarte Adorarte Al adorarte Am기 Am.. Dios Gracias.